Lola, gracias. Lola Sánchez, alcalde de Villanueva de Córdoba. No sé quedarte, si hacer así, hacer así. Así, así. Ya estamos en un lío, ¿verdad? Oye, nos vas a contar Villanueva de Córdoba, todo lo que hay aquí, todas las posibilidades de turismo, de vida, ¿te parece buena idea? Estupendo, porque como alcaldesa tenemos que vender nuestro municipio y Villanueva de Córdoba tiene muchas posibilidades para que todas las personas puedan venir y puedan disfrutar de nuestro pueblo, nuestro patrimonio natural y nuestra gastronomía. Ahora mismo nos encontramos en la Plaza de España, tenemos a nuestra espalda el edificio del ayuntamiento, la iglesia principal, que es la parroquia de San Miguel, donde acogemos en luna de Tontecosé la llegada de nuestra patrona, la Virgen de Luna. Pero eso cuéntamelo luego cuando entremos, tal, no sé qué te parece, porque la alcaldesa ya se disparaba a vender el pueblo, eso está claro. Bueno, volvemos ahora mismo y empezamos, empezamos ya mismo. Aquí estamos, aquí estamos tomando el aperitivo con la alcaldesa de Villanueva de Córdoba, que ha sido amabilísima con nosotros, que nos ha podido recibir, y que se llama nada más y nada menos que Dolores Sánchez. Lola, porque tú me dijiste que te llamara Lola. Sí, muchísimas gracias y bienvenido a Villanueva, bienvenido a este ayuntamiento. Ahora mismo nos encontramos en el salón de plenos, que es la estancia más importante de cualquier ayuntamiento, porque aquí es donde nos reunimos la corporación para tratar los temas fundamentales que aceptan a nuestro municipio. Además es muy bonito, ¿eh? Es un salón de plenos que, dentro de este edificio de la Casa Consistorial de Villanueva de Córdoba, pues yo creo que está muy bien rehabilitado, y aquí es donde tiene lugar ese debate político que tan importante es para sacar los temas adelante de nuestro municipio, de Villanueva de Córdoba. ¿Llevas como alcaldesa desde el 2003? 2003, estuve, de 2003 a 2011 estuve en minoría absoluta, luego en 2011 perdí las elecciones, en aquel momento… Ah, ¿sí? Sí, fue muy poco, pero las perdí. Estuve de diputada, diputada de Bienestar Social en la Diputación de Córdoba, guardo un recuerdo estupendo, porque además es un área que me gusta mucho, trabajé con muchos colectivos, con muchas asociaciones, luego me volví a presentar en 2015 y conseguí la mayoría absoluta hasta estos momentos. Así que agradecer muchísimo al pueblo de Villanueva de Córdoba la confianza que ha depositado en mi grupo y en ese grupo de concejales que estamos ahora mismo trabajando por nuestro pueblo. Genial. Oye, cuéntanos qué podemos encontrar en Villanueva de Córdoba. Pues Villanueva de Córdoba es uno de los 17 municipios de la comarca de Los Pedroches y yo siempre presumo, porque hay que presumir de lo que tenemos, y presumo es que cuando llegue a Villanueva de Córdoba, y lo habréis podido comprobar, por cualquier carretera que se hacía de Villanueva de Córdoba, entramos por un bar de encina. Sí, es verdad. Así es, ¿no? Lo habéis podido comprobar, porque es que tenemos la dehesa continuada más grande de toda Europa. Y porque nuestros ganaderos, nuestros abuelos, bisabuelos, han trabajado duro para alegar a las generaciones posteriores esa dehesa en las condiciones en las que se encuentra actualmente. Tenemos un patrimonio natural que es impresionante, que queremos mantener y que debemos dejar alegar a nuestros hijos en las mejores condiciones. Buen patrimonio. Además, aquí hay muchísimas posibilidades de todo tipo. Una de las cosas que más impresiona en todos los pedroches, y especialmente aquí, es que la denominación de origen del jamón está aquí. Exactamente. Un jamón ibérico extraordinario. Tenemos la ubicación, la sede de la denominación de origen, está en Villanueva de Córdoba. Esta, además, la tiene en un edificio muy bonito, porque es una antigua casa, una casa tradicional de Villanueva de Córdoba, que el ayuntamiento compró en 2003 y que rehabilitó para que fuera la sede de la denominación de origen, que ampara paletas y jamones de cerdo ibérico, 100% ibérico, y que pasta en nuestras dehesas. Una de esas que, además, aquí se ve muy bien, porque no se ve tanto en todos los pueblos, pero lo que decías tú, ¿no?, cada vez que llegas a Villanueva por cualquier sitio, está plagado de encinas. Está plagado de encinas. Y, además, también se puede comprobar perfectamente cuando los viajeros del AVE llegan o cruzan toda esta zona, cómo entran en un bar de encinas. Lo podemos comprobar cuando va en el AVE. Hay mucha gente que me dice, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser que esté esto aquí en este territorio? Pues sí, la verdad es que es ese mar de encinas que forma parte de nuestro patrimonio natural y que, desde luego, es una de las principales riquezas que tiene Villanueva de Córdoba. Eso es importante, porque has hablado del AVE, que, además, yo creo que es un gran logro el que se ha conseguido. Pues sí, hubo una plataforma que empezó a funcionar hace muchos años y hubo también un movimiento vecinal importantísimo para conseguir que ese AVE, que desde el 92 pasaba por nuestra dehesa, y también, también hay que decirlo, para construir esa línea de AVE de alta velocidad de Madrid a Sevilla, pues también tuvieron que hacer mucho daño a la dehesa. Y hubo que arrancar muchas encinas para que esa línea de alta velocidad pudiera llegar, eso lo vuelvo a decir, a Sevilla en 1992. Y yo creo que toda esta zona tenía una deuda, ¿no?, porque nuestro patrimonio natural se vio afectado. Y ese movimiento vecinal y esa plataforma que se creó aquí, en la comarca de Los Pedroches, para luchar para que hubiese unas paradas y una estación en Villanueva de Córdoba, se consiguió, gracias también al Gobierno de Mariano Rajoy, hay que decirlo, porque hubo muchos años de protestas y de manifestaciones, pero sí lo que estamos pidiendo es que haya más paradas. Es una reivindicación que llevamos manteniendo durante mucho tiempo y esperemos conseguir que, de tantos trenes que pasan por nuestra estación, por la estación de Los Pedroches-Villanueva, pues paren más en nuestra comarca, para que así pueda venir mucha gente a todos estos municipios de la comarca de Los Pedroches a conocer los valores que tenemos aquí. Es que, bueno, ya sabes que nuestra audiencia principal, no exclusiva, pero principal, son jugadores de golf españoles, también internacionales, de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos, pero claro, de Madrid aquí, a través del AVE, estamos hablando que puede ser hora y media, por lo que he estado viendo yo en Renfe. Exactamente, pueden venir perfectamente por la mañana, bajarse en esa estación, en ese mar de Encinas y volverse a Madrid por la tarde, porque los horarios ahora mismo permiten, ahora mismo con el tema de las limitaciones horarias también, con el tema de la pandemia, pero se puede perfectamente. Yo muchas veces he ido a hacer, por cuestiones de trabajo a Madrid, he salido de aquí a las siete de la mañana y a las cinco estaba otra vez en Villanueva. Yo creo que esa es una posibilidad enorme para que todas aquellas personas que puedan venir a nuestra comarca, lo puedan hacer de la mejor manera y en un tiempo récord, porque ahora mismo no llega a las dos horas ese viaje de Madrid a la estación de Los Pedroches. Y además hay aves, pero también hay albia, que son todos igual de rápidos. Exactamente, igual de rápidos. No hay problema, porque ahora mismo incluso no hay ninguna vez en estos momentos que pare en la estación, pero el resto, los albias, ahora mismo pues tardan el mismo tiempo en el trayecto Madrid-Los Pedroches. Sí, sí, es genial. Pero que se queden, ¿no? Porque lo que nos interesa a los que vivimos aquí es que se queden, que disfruten de la gastronomía, que disfruten de la gente de aquí. Cuéntanos, ¿qué es lo que se van a encontrar en Villanueva? Pues llegar a Villanueva, ya lo he dicho, es que es entrar a nuestro municipio por un bar de encina. Pero van a encontrar, pues, los vecinos de Villanueva de Córdoba, cuyos gentilicios jarotes, porque Villanueva de Córdoba en un momento determinado de su historia se llamó Villanueva de la Jara y de ahí jarotes, pues son personas muy acogedoras, muy trabajadoras, sobre todo con una dedicación, yo creo que muy especial y volcado en esa ganadería extensiva que tenemos en nuestra dehesa y también en nuestra olivar de sierra, porque el término municipal de Villanueva se extiende hacia la parte de Ovejo, hacia el sur de Andalucía y ahí tenemos, pues, unos paisajes maravillosos en lo que es el olivar de sierra. Pero también se va a encontrar, pues, con un pueblo que ha mantenido una arquitectura, pues, propia de nuestro municipio, con las viviendas casi todas de dos alturas y sobre todo con el granito que se utiliza y que solamente permitimos en las fachadas y todas las fachadas, pues, pintadas o encaladas de blanco. Eso es fundamental desde el punto de vista de nuestra arquitectura. Claro, claro. Absolutamente fundamental. Es fundamental. No, tranquila, que es que marca para que estamos ya en tiempo, nos está diciendo, pero todavía nos queda. Si te parece, ahora cambiamos de ubicación y enseñamos un poco la casa consistorial. Exactamente, muy bien, muy bien. Pero antes, recordad una cosa. Suscríbase. Por ahí está Golfi. Cuidado que no te pille, ¿eh? No, no, que no me coja, que no me coja. Suscríbanse, vean nuestros consejos, toquen a la campanita cuando se suscriben y así reciben todas las actualizaciones. Vean nuestros consejos. Ah, eso ya lo había dicho. Sí, sí, pero es importante porque comemos gracias a eso y para nosotros es muy importante y se lo agradecemos. Volvemos. Ya mismo en otra ubicación. Club de Golf Pozo Blanco, primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches. Su recorrido de par 72 con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pad y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. ¿Necesitan muebles para su casa? Pues puede encontrar los muebles que necesitan seguro con el mejor diseño y con la mejor calidad en Artenogal.com. Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia. Sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com y además con presupuestos gratuitos. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34 667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. ¿Estás asustado en el español? ¿Estás asustado? ¿Ah que sí, verdad? ¿Y el coaching en el radio de Televisión? ¿Estás asustado, sí? Perfecto, muy bien. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves coaching en el radio de Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves coaching en el radio de Televisión. Es en otro marco incomparable del Ayuntamiento, ¿no? Sí. Un patio, además, que está muy bien cuidado. Habéis recuperado todo el Ayuntamiento, ¿no? La verdad es que sí, que se ha hecho una recuperación. Cuando yo llegué en 2003, pues, yo creo que fue sobre el año 80 cuando se hizo esta actuación importante en el edificio de la Casa Consistorial. Luego hemos ido haciendo remodelaciones puntuales en cuanto a la oficina. Pero lo que es el patio, lo que es el salón de pleno, la sala de comisiones, queda igual que estaba desde que se rehabilitó, ya te digo, sobre los años 80. Ya ha llovido. Ya ha llovido, ya ha llovido, pero es verdad que el mantenimiento de este edificio es continuo y ahora mismo yo creo que es de los edificios de los ayuntamientos, de las casas consistoriales, con más empaque que tiene la comarca de los Pedroche. Se ha conservado muy bien, se hizo una rehabilitación muy buena y luego siempre la hemos mantenido por lo que es la estructura de este edificio. Yo no puedo opinar que si no luego no me reciben el resto de alcaldes, yo no digo nada. Nada, nada, nada. Bueno, pero lo tengo yo que decir como alcaldesa. Y no lo digo yo como alcaldesa, sino también lo dice muchas personas que vienen, la semana pasada tuvimos un hermanamiento a través de la hermandad de la Virgen de Luna, nuestra patrona de la Virgen de Luna, que compartimos imágenes con el pueblo de Pozo Blanco. En Villanueva está cuatro meses en nuestra iglesia principal en San Miguel y hay una hermandad muy importante en Barcelona y celebraban el 50 aniversario en 2019. Entonces nosotros nos desplazamos allí para celebrar junto con todas aquellas personas que nacieron en Villanueva y en la comarca de los Pedroches, pero que por motivo de trabajo en los años 50 y 60 tuvieron que emigrar a Cataluña y ahora tienen una sede muy importante en Rubí. Pues la semana pasada estuvimos aquí a la alcaldesa de Rubí y también a algunos concejales y es verdad que se llevaron una impresión muy grata del edificio porque es un edificio que está muy bien conservado y que además tiene un salón de pleno y una sala de comisiones que la verdad que hay pocos que aquí en la comarca de los Pedroches. Estáis hermanados con Rubí, ¿no? Estamos hermanados con Rubí. Es verdad que se hizo el hermanamiento fue un poco muy cerrado por el tema de la pandemia y esperemos que cuando se levante pues termine ya pues este confinamiento y nos pueda permitir que nos reunamos más personas pues hacer ya un acto pues más multitudinario y sobre todo con la presencia de la Virgen de Luna de nuestra patrona en Villanueva de Córdoba. Que ahora está en Pozo Blanco. Está en Pozo Blanco luego vendrá nosotros la recibimos el lunes de Pentecostés vamos a por ella al santuario permanece aquí en Villanueva alrededor de unos cuatro meses y luego nosotros el segundo domingo de octubre la devolvemos pues al santuario donde permanecerá otros cuatro meses. En ese santuario también pues como digo pues es la dehesa el santuario de la Jara y Villanueva de Córdoba pues cuando viene cualquier persona tenemos una gastronomía que la verdad es que es de admirar porque está hecha a base de productos muy locales y productos de alta calidad como es el jamón y hemos hablado de esa denominación de origen que tiene su sede aquí en Villanueva de Córdoba pero también tenemos pues todas las piezas esas nobles que hace unos años pues no conocíamos ¿no? estamos hablando de presas de secretos de plumas ¿por qué? porque todo eso iba a los embutidos ¿no? cuando se hacían las matanzas esas piezas las echábamos en el embutido en la carne para hacer el salchichón el chorizo ahora no ahora esas piezas pues tienen un valor importantísimo en la gastronomía en cualquier mesa de España y de fuera de España ¿no? estamos hablando de presas de secretos de lagartos y todas esas piezas pues la verdad que en los restaurantes de Villanueva de Córdoba pues es el sitio yo creo que mejor para poderla degustar con un buen plato de jamón con un buen plato de lechón también es muy típico muy típico de aquí genial también como freímos como freímos el lechón en nuestra en nuestra zona pero también tenemos unos embutidos que la verdad que lo hacemos ¿no? con mucho mismo mucho cuidado y sobre todo que es fundamental pues con con una materia prima ¿no? con esa carne que se que son cuando se trocean las paletas o se quita todo el gordo y se deja pues la carne para hacer un buen salchichón o un buen chorizo y también tenemos pues en Villanueva de Córdoba muchos saladeros muchas tiendas donde cualquier persona que venga puede llevarse ese producto para luego consumirlo en casa porque creo que es fundamental y porque esa denominación de origen está haciendo que no engañemos al consumidor pues que puesto que con esa norma del ibérico y esa norma que hay ahora del jamón y de las paletas hace que cuando el consumidor compre un jamón ibérico de bellota según la etiqueta que está en ese jamón sabe perfectamente si ha estado si es de bellota si es de cebo si es de recebo yo creo que eso que esa denominación de origen de Villanueva de Córdoba que tanto que tanto que es muy estricta a la hora pues de seleccionar sus cerdos y a la hora de que los cerdos pues tengan un control durante la montanera porque se alimentan llegando octubre a base de bellota pues que luego lleguen al consumidor con una garantía para que cuando el consumidor lo compra sepa que está comprando un producto de primera calidad y que ahí no hay engaños porque estamos hablando de productos de paletas y de jamones que están certificados con una gran garantía yo estoy intentando que Juan Luis el secretario haga un programa con nosotros pero llevo 15 días dándole el coñaza hablando a Mari Plonto y no hay manera no de centro a ver si me echas una mano pues yo hablaré con él porque la verdad es que Juan Luis es una persona que lleva un tío encantador además lleva del 2003 en esta desde que se inició la denominación de origen conoce perfectamente pues el mundo del cerdo ibérico el mundo de la denominación de origen además es la única denominación que tiene que sacrificar su cerdo en el ámbito que cubre la denominación no podemos ir a otras zonas como pueden ser otras zonas de Andalucía o otras zonas fuera de España y la verdad es que ahora mismo hay un control enorme por parte de la denominación de origen y está recibiendo muchos premios cuando se instauró en el Ministerio de Agricultura los premios dentro de los premios de alimentos de España el premio al mejor jamón ese primer premio al mejor jamón se lo llevó una empresa de la denominación de origen de los pedroches y se está recibiendo numerosos premios no solamente en España sino también en Europa estamos hablando también por ejemplo pues de Belloterra Belloterra es excelente además es curioso porque están unidos a Guadalajara donde nosotros vivíamos porque hay socios de Guadalajara en el tema pues nada pues animar a todos a que vengan que conozcan esa dehesa que se pueden alojar también pues en los hoteles que tenemos en Villanueva que también ofrecen una gran calidad en las casas rurales casas rurales muy bonitas una casa rural exactamente que se han rehabilitado y que conservan pues todo el encanto de lo que son las viviendas y los cortijos de esta zona de una zona que estamos ya en el norte de Andalucía muy cercano ya a Extremadura y a Castilla-La Mancha vamos a seguir hablando pero nos cambiamos de educación yo voy a hacer un recordatorio vamos a empezar con unos programas de famosos que se van a alojar en esos hoteles en esas casas rurales que van a jugar al golf que van a visitar los restaurantes de Villanueva y de toda la zona no se los pierdan empezamos ya a finales de abril a principios de mayo yo creo que depende un poco del estado de alarma que parece ser que se va a desaparecer el día 9 bueno no sé porque el gobierno cambia mucho pero no quiero entrar en política no la dejemos dejemos la política para otro momento pero si tienen que venir tienen que venir y conocer conocer esta zona es que merece la pena merece la pena fíjense ustedes nosotros nos hemos quedado a vivir aquí fíjense si merece la pena a nosotros nos encanta sigan nuestros consejos volvemos ahora mismo en otra ubicación les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril descanso disfrute y golf desde Atalaya Golf un programa mensual doble de visión quincenal con personajes famosos unidos al periodismo los deportes la gastronomía los toros la política la empresa los famosos pasarán tres días y dos noches en la zona generalmente fin de semana juegan al golf cocinan charlan y cuentan sus vivencias profesionales personales deportivas realizando así un programa ante todo divertido muy divertido fomentando así el campo de golf de Atalaya la zona y claro está los patrocinadores nosotros Puma3 somos la productora de radio y televisión online en español de golf con mayor audiencia viralidad y éxito más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años desde distintos puntos de España y del mundo somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas al año una radio online tres canales de YouTube 200 web propias para oírnos y vernos 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast 280.000 televidentes mes en YouTube 180.000 seguidores en redes sociales dos o tres programas semanales casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España primeras posiciones en buscadores de 35 países sería un verdadero honor contar con su patrocinio junto con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar para más información por favor contacten conmigo Mariano Puerta en estos teléfonos muchas gracias y un saludo os quiero decir algo recordar una cosa fábrica de mesas sillas necesitáis mesas necesitáis sillas para vuestra casa para vuestro negocio desde luego en mesasillas.es lo vais a encontrar las mejores mesas y las mejores sillas del mundo os tengo que recomendar algo la mejor revista latinoamericana de golf y de muchas más cosas que podéis encontrar soy golfista es esa revista ¿cómo podéis conseguirla? en vuestro correo os vais a la página web de soygolfista.com.co y ahí os suscribís y de inmediato os van a llegar siempre las revistas todos los meses con los mejores articulistas de latinoamérica con la mejor información del mundo del golf tanto de latinoamérica como de todo el mundo y muchas más cosas ah y también estoy yo con un artículo y me sale bien de vez en cuando si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales ustedes quieren las mejores rayas sociales las mejores con diferencia si ustedes quieren una página web mi negocio web se lo va a dar no nos olviden mi negocio web señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar chao chao oye verónica te voy a decir una cosa tú escuchas y ves coaching golf radio y televisión hombre claro todos los días a menudo hombre todos los días no tampoco te pases de vez en cuando muchas gracias muchas gracias si no quieres que le persiga que corra detrás de usted suscríbase a coaching golf radio y televisión a radio tv golf a televisión golf a y a épica española escuchas y ves coaching golf bueno aquí estamos en la última parte del programa yo tengo una coletilla y por ello no menos importante tengo que cambiarla oye cuéntanos qué es lo que se va a encontrar el visitante aquí qué es lo que le vais a proporcionar qué le vais a dar bueno pues cualquier persona que llegue a villanueva puede hacer una ruta turística muy bonita de nuestro municipio puede comenzar pues por el edificio que hay del antiguo colegio de cristo rey un edificio que ahora mismo es un albergue del obispo de córdoba y luego subir por la calle herradora hasta llegar a la plaza de españa en la plaza de españa donde nos encontramos ahora mismo en el subsuelo de donde estamos está el edificio del antiguo refugio que se construyó para la guerra civil ahora mismo está rehabilitado se puede visitar y es verdad que es muy identificativo de nuestra zona porque tiene pues una gran sala y dos galerías una que conduce a la puerta del ayuntamiento donde tenemos el banco pues hay una salida y otra que va bordeando todo lo que es el edificio de la parroquia de san miguel y llega hasta detrás hasta donde se entra por la sacristía luego podemos visitar perfectamente pues el edificio de la audiencia que ahora mismo pues lo hemos recuperado característico con el granito como hemos dicho el granito y los balcones de hierro podemos después pues ir a la calle real donde se encuentran pues las casas señorías de villanueva y donde está también pues la parroquia la iglesia del dulce nombre que se construyó también por una mujer de villanueva de córdoba una mujer que fue muy activa que fundó una orden religiosa y que quiso hacer una iglesia también pues muy bonita y con el granito como base y luego pueden ir a ver el centro de interpretación de la dehesa donde van a encontrar pues la oficina de turismo y donde se va a ver una película se proyecta una película donde podemos hacernos una idea de todo lo que se puede visitar en villanueva y en la comarca de los pedroches porque villanueva pues tiene muchísimos atractivos aparte de su patrimonio natural de su gastronomía podemos podemos ver cómo se hace una matanza tradicional en la fiesta de la matanza que celebramos a finales de febrero podemos también pues conocer pues nuestra semana santa con procesiones desde el domingo de ramos hasta el domingo de resurrección con mucha tradición una procesión que es muy característica de villanueva que es la procesión de las velas donde van solamente niños acompañando a la Virgen de los Dolores con sus velas luego llegamos a mayo y tenemos la fiesta de la cruz una fiesta de la cruz muy característica porque adornan las casas a base de tela y donde las cruces las trabajan las mujeres y la trabajan durante todo el año pues a base de artesanía y luego podemos llegar perfectamente al mes de agosto la primera semana donde tenemos nuestra gran feria porque la feria chica la tenemos el lunes de Pentecostés cuando recibimos a nuestra patrona a la Virgen de Luna y para que luego esté en su sede en la parroquia de San Miguel Arcángel hasta el segundo domingo de octubre que la llevamos al santuario y el segundo domingo de octubre junto con ese sábado anterior con el sábado anterior pues tenemos las fiestas más importantes de Villanueva de Córdoba que es la feria del jamón una feria del jamón donde las personas que vienen pues pueden degustar jamón de la denominación de origen de los pedroches pero pueden conocer unos concursos los concursos de cortadores ahora mismo hay un concurso nacional que celebramos el segundo sábado de octubre que ha adquirido una categoría impresionante puesto que de ese de los ganadores el ganador pues va luego al concurso nacional pero también queríamos promocionar a los cortadores que se están formando en la comarca de los pedroches y también tenemos un concurso de cortadores local que se celebra precisamente en esta plaza el viernes el segundo viernes en la plaza el segundo viernes de octubre ese fin de semana viernes, sábado y domingo pues acogemos a todas las personas que quieran venir a visitarnos porque van a encontrar pues una rica gastronomía y porque van a poder degustar ese mejor jamón que tenemos en la feria del jamón así que yo invito a todos los que nos estamos viendo pues a que vengan a conocer este municipio de la comarca de los pedroches a que vengan a jugar al gol porque lo importante es que vengan a jugar al gol a ese campo que tenemos aquí municipal que tenemos cerca de Villanueva en Pozo Blanco y a que conozca nuestra dehesa porque desde luego no se van a ir decepcionados y porque pueden pasar unos días maravillosos de relax de tranquilidad y de buena gastronomía yo creo que es una gran idea y es un buen cierre además del programa no obstante a mí me gustaría de vez en cuando tener un programa contigo y con la gente que tú consideres de Villanueva para ir contando más cosas y más detalles pues yo creo que tienen muchas cosas que contar ¿verdad? Hay muchas cosas que contar de Villanueva de Córdoba y nosotros pues nada a vuestra disposición para que todo lo que tenemos aquí pues pueda a través de vuestra cámara lo podéis llevar a millones de hogares a millones de personas que puedan conocer esta parte de Andalucía esta parte de España en la que tenemos como vuelvo a decir vuelvo a decirlo la mayor de esa continua de toda Europa toda una visita todo un viaje que merece la pena una alcaldesa que les va a atender porque es un encanto y volvemos ella volverá cuando quiera muy pronto ¿no? muchas gracias y a mí me tienen que aguantar en tres días y gracias por aguantarme hasta el siguiente programa chao muchas gracias muchas gracias por estar aquí tres tristes tigres comían trigo en un trigal que bien que bien lo hace tres tristes tigres comían trigo en un trigal bueno pues aquí estamos ¿no? ya lo he hecho mal toma falsa ¿qué hay que hacer? ah así ah ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas a radio. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones, buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este video les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Entonces, acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono, 925-38-3553 Whatsapp, más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia, viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes Tres programas semanales Más de 550 en 3 años Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf Con la bolsa al hombro Descanso, disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor, Ski & Snow Finanzas en Golf Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp Más 34 667-7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book, español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir ¡Gracias!